grave para ir precisamente a ese momento, el momento, y lo platicamos contigo, el momento en el que el presidente López Obrador devela la placa de esta, la línea Z del tren de pasajeros que va entre Salina Cruz Oaxaca y Coatzacoalcos Veracruz, para que quede muy claro este nuevo triunfo de la Cuarta Transformación sin que se tome a que somos apapachadores del poder y etcétera, simple y sencillamente reconocer lo que no ocurrió en sexenios pasados, o sea, veíamos en sexenios pasados que inauguraban hospitales en obra negra, que inauguraban suavecremas espantosas que no sirven para nada, como la estela de luz, bardas en lugar de refinerías. Querido Ricardo Sevilla, querido público consentidor, estamos hablando de un tren que va a hacer lo que no pudo hacerse durante 500 años, va a poder conectar al océano Atlántico con el océano Pacífico, bueno, el océano Pacífico con el océano Atlántico. Un esfuerzo sin precedentes, después de otros esfuerzos sin precedentes, después de que la semana pasada se inaugurara el Tren Maya, después de que ayer se hiciera este proyecto de agua para la laguna, después de que se ha inaugurado aeropuertos, vamos, circunstancias que definitivamente no veíamos en otros sexenios porque se clavó en la lana, esa es la realidad. A ver, don David, vamos a la inauguración de esta placa. ¡Bravo! Se invita a responder... Se invita respetuosamente a los funcionarios que nos apoyaron con la develación de la placa a ocupar su lugar en el presidio. Bueno, y mire, en estos momentos están los discursos, está hablando en vivo y en directo el secretario, el almirante secretario de la Marina, Rafael Ojeda, y vamos a esperar a que llegue el presidente López Obrador de unas palabras, pero bueno, quiero escuchar por supuesto tu opinión, querido Ricardo, de este hecho sin precedentes, insisto, triunfo tras triunfo, que en todo caso provoca una amarga Navidad, pero en los hogares de la oposición conservadora. Sí, mi querido Toño, yo desde luego tengo también una opinión muy positiva de estas obras que está inaugurando el presidente López Obrador, obras estratégicas para el crecimiento social, para el crecimiento económico del pueblo de México. Y bueno, pues esta develación de la placa por el tren, pues es maravilloso porque se trata de uno de los proyectos más importantes de este gobierno, va a unir, como bien apuntaste, dos océanos, los dos océanos más importantes del mundo, digamos, el Océano Pacífico y el Océano Atlántico, mejorará la conexión, el intercambio comercial entre Asia particularmente con la costa este de Estados Unidos y también con Europa. Entonces, pues bueno, a mí me parece un acto como bien apuntas sin precedentes y están ahí personajes que han sido parte importante de este desarrollo que ha encabezado el gobierno de México, está el señor Carlos Slim, siempre polémico, pero pues que está trabajando en este tipo de obras y bueno, son las inmediaciones de la histórica estación Salina Cruz. Comentábamos el otro día, Toño, que teníamos un álbum, bueno, una amiga tiene un álbum de un de su papá, quien trabajara en ferrocarriles nacionales de México y esta es una de las rutas históricas de México, se inauguró allá en un lejano 1907, es la parte estratégica de la región del Istmo de Tehuantepec, allá nada más ni nada menos que en Oaxaca. Entonces yo lo celebro y no solamente es la celebración consagratoria, como dirían algunos paleros, ¿no? Algunos paleros nos señalan y dicen que somos simple y sencillamente porristas, no, simplemente se celebra lo que se está viendo, los datos duros, los hechos contundentes y bueno, pues estos señores están desaforados, desaforados, desgañitándose, criticando a la Cuarta Transformación, pero ahí están, ahí están las obras que van a ayudar sin duda al desarrollo de este país. Así es, es un precedente, efectivamente hay que hacer reconocimientos de cómo es que todavía hay un gran escollo en cuanto a la seguridad, en cuanto a la inseguridad y a la violencia en México, que tendrá que solucionarse tarde que temprano, pero esto está provocando menos desigualdad, esto está generando empleos, esto está provocando oportunidades para comerciantes, para familias que van a estar en este tramo incluso entre Oaxaca y Veracruz, este tren interoceánico también va a tocar otros estados, ¿no? Para conectar desde muchas partes estos dos océanos, incluso con los Estados Unidos, así que pues ahí lo tienen, de verdad esto es fantástico, es feliz, es la palabra, es feliz, así que...